Aparecen lentamente los protagonistas, con Silvio Trucco como el árbitro principal, con la aparición del italiano, Daniele De Rossi. Señoras, señores, amigos del fútbol, aquí están Almagro y Boca Juniors. Ahora, en el área, espera Mauro Zalate, en el área, espera Altano, espera De Rossi, mira en centro, allí va de Rossi, gol, 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 de Boca, de Boca, de Boca, de Daniele De Rossi. El zurdazo de Sebastián Diana, corre Cosia, puede fallar Marcos Díaz, ¡Tiene el empate Martínez! ¡Gol! ¡De Almagro! ¡Juan Manuel El Burrito! ¡Martínez a los 36 minutos de este segundo tiempo! ¡Sorpresa en La Plata! ¡El primer penal de la serie! ¡Allí va el capitán de Boca! ¡Teveal! ¡De Boca con suspenso! ¡Allí va Denny para el empate! ¡Denny! ¡All! ¡De Almagro! ¡Allí va McAllister! ¡Carrera de Alexis McAllister! ¡Tapó el arquero! ¡Enorme respuesta del arquero de Almagro! ¡Allí va el zurdo Wiltshire! ¡All! ¡Para poner el empate! ¡Allí va! ¡Corta carrera! ¡Levanta! ¡Tiró! ¡Tapó el arquero Alibusín! ¡Allí va Kosia! ¡Qué bien! ¡Le pegó el zurdo! ¡Para achicar la distancia! ¡Salvio! ¡Arriba! ¡Almagro! 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 ¡Almagro el tricolor! ¡Almagro acaba de eliminar a Boca! ¡Eliminado Boca Juniors en esta instancia de la Copa Argentina! ¡Y ahora Almagro es toda felicidad por penales! ¡Almagro sigue en la Copa Argentina! ¡Boca Juniors eliminado!